Hola, soy Diego Ramos, soy el jefe de grupo del Club Scout Internacional Arequipa y les voy a contar un poquito sobre su historia. El Club Internacional Arequipa hasta el año 2019 tenía el Grupo Scout 300. Por motivo de la pandemia se suspendieron las actividades. El año 2022 la Comisión de Cultura tomó la decisión de aperturar este grupo. Varias fueron las reuniones con entendidos del tema. Recuperando la numeración anterior 300, se realizó la convocatoria. Fueron alrededor de 40 niños inscritos en manada y 30 inscritos en tropa. Se sumaron algunos niños más, otros por tema de asistir a otros talleres, por estudios, por enfermedad, por viaje y diversos motivos se retiraron. Se han inscrito en forma oficial al Grupo Scout del Perú 30 niños, un número bastante considerable. Cada sábado a las 3 y media los pueden ver en el parque recreativo o en el parque frente a las bochas, realizando juegos, competencias y usando el pabellón nacional. ¿Qué hace el Grupo Scout? Los grupos realizan campamentos, actividades al aire libre, campo, playa, bosque, realizan proyectos de servicio, juegos, expediciones, pueden realizar desarrollo comunitario y a la vez algunos empiezan con orientación vocacional. Realizan canto, actuación, teatro, en playas, pueden realizar navegación y muchos más. ¿Qué es ser Scout? Es un movimiento de educación no formal, se participa de forma voluntaria y apolítica. Su fin es contribuir al desarrollo integral de los jóvenes y a la sociedad. Con el Grupo Scout, Club Internacional, el equipo 300, siempre listos.